Música Vámonos a bailar damas y caballeros Eso de los temas que se producen en la ciudad de Nueva York Esa noche se llama y se titula La Medina Tema dedicado para el sonido, conces Ahora, sacala a bailar licenciado Eso es lo que se produce en la ciudad de Nueva York Vamos a bailar El Secure Internacional hoy nos acompaña Échale Juanito Live Tenerte más cachondo, Juanito Live Diche, muchos besos, demasiadas rimas Esa noche, Cholos 13 En tu mano, en tu cabina, siempre contigo, magia Para el gáser, Otto, Golo, Chino, Illo Para Flavi, todos los blaquitos reyes, 100% La familia mexicana Xochitl Guerrero A San Luis, Nueva York Malditos, Cholos 13, maquillazo, perrón Ahí te va ¿Cómo se llama? Venga para el perco, ¿dónde está el pinche terco? Y la fecegada La Leslie ¿Dónde está? La Leslie, la Leslie, la Leslie Ahí está, Ale Cielo ¿Cómo se llama? Dice de dos, animos a Quisma La llegamos Villanos de Sago Ya nos recordamos Venga para ahí, vamos a dar El villano, Fabián, Jaime, Chaparro y Jordán El gallón, Calleja Colorado, Fercho, Mar En tu mamás Todos los que mataron Échale su abrazo Otra vez Así la baila el perco Es el perco Ya te vi Díselo, dijo el champo Bustemán Lo confió Carro Quintero, estrella de éxito Siempre va primero para Sol Drag Perco, Juanito El maldito J Para Príncipe JG, Sombra USA Venga para Rimmel Capulín Para Cruzito, Sony Para Miquel Cerberguín Capulín Percho Superior, Slimy, ¿cómo se llama? Para Chuy, Smokey J, Green Blue El Chapaco Diamante para Bebo, Luis Camarón La, 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 la Slim, Z El Saltillo, Tequila, Snow, Funky Chambilete, Yupeg, Guio, Artunio El Blanquito, ¿cómo se llama? ¡Junior! Para Judy Castillo, Pulquita, Katy Lo dice el maldito ¡Bien, bien, bien! ¡Hola, las estrellotas del éxito! La, 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 la El Lente Más Vamos a bailar porque eso es lo que se produce En la ciudad de Nueva York ¡Antonio! ¡Salazar! Y si somos mexicanos Levantamos nuestra bandera Toda la trece gran familia mexicana Al trito de guerra Llegó La trece, trece, trece Paracola, blaco, rey de San Pochivo El Chibuelo, Casper, solo Triri Ricky, guiona muy rubia El Bopey, el Eder, la mamacaca Pero de la clase de Astoria ¡Oye contigo, Magia! ¡Dije el Ogo Rojo en ese corazón! ¡Contento la banda de San Jerónimo Caleras! ¡Contigo, Magia, ya presente! ¡Adentro brinda! ¡Ay, qué rico! Para Mickey Spice, Chispa el Guasón ¡Y el Kev! ¡El Marcos! Para Fasor Máser Winner Toda la banda, 9-14 Con Rojo en su barrio ¡Oye contigo, Magia! ¡Avea! ¡Magia, mag, 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 magia! ¡Se llama La Melina! ¡Vamos a bailar! La Melina, alza en tus manos ¡Hace a Dios que le escuche tu voz! ¡La, ra, 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 ra! ¡La, ra, 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 ra! ¡Has vuelto una Melina! Para mi compadre, sonidos y veis Traigo dulces, carnal ¡Volva el amor! ¡La, ra, 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 ra! ¿Cómo se llama? Dice, muchos odiados Nos quieren ver destruidos Pero en un sueño con sentido brillos El villano de sabor Los preferidos A morir Parados de morir Arrodillados nunca Traicionar a los que nos han apoyado Toda la tierra de mi gran agro Para Chuy Tía, Jerry, el villano Junior Nato El Chícharo El Chaparro, el Blaquino Y va a mirar El Cololao El Califo Amiqui Explosivo, Rayito Percho Muñequita Toda la villaniza ¡Puro cocho de guerrero! Esta es la música Dice, entre cables y bocina Gran familia mexicana Recordando su cabina Y más San Felipe Hoy contigo, Gagia Ya viene después de ese tema Gorgito Rumba Dice, somos de ayer No somos de mañana Somos de hoy Son los 1, 6, 7 Gran familia mexicana La trecea historia Lo dice El Chupo Hoy nos acompaña El Chupo ¿Dónde está El Chupo? ¿Cómo se llama? Dice, de México Salimos a Nueva York Estamos Después ya nos reportamos A la Colonia Guadalupe La Mapa Para Chivo Fanny Hoy contigo, Magia Se llama La Melina Dice, de Puebla City Puro trainero Tortero De la 57 Puro ingeniero De navegación terrestre Suscríbete En ser tus manos Escribete Échale, Juanito Live Barrio Sonidero El Inquieto Vázquez Sonilina Soniliano Nueva York Hoy nos acompaña La, 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 la Échale pa' acá si veis Aquí traigo dulces, carnal Y vuelven a la red y tus ojos grises melina Ya nos acompaña el sonido concert Juanito Y Esteban Acá Hoy presentes Y vuelven a la red y tus ojos grises melina La, 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 la Se llama La Melina Para el terco que todas las bailan todas El terco Todas las estrellotas el éxito La, 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 la Se llama La, 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 la Y vuelven a la red y tus ojos grises melina Juanito Live La, 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 la la La, la chamba manía Desde la urbe de Hierro, New York Los ojos grises melina Ahí está la shorty, la shorty, la shorty Ok, damas y caballeros Vamos a ir a un breve receso Para saludar antes que nada a Anita Cortés, que también hoy nos acompaña, también traigo dulces, mija, en esa noche, así que vámonos con más música hoy.